Un sistema de gobierno que sea democrático verdaderamente tiene que darle felicidad a su pueblo. Que este año, que apenas está comenzando con Patriota, sea de verdad el inicio de un tiempo de felicidad, de justicia, de igualdad, para que tengamos un pueblo libre, un pueblo feliz, feliz año para todos. Hemos decidido comenzar este año con una fuerte dosis de ofendiva política, que hará su error sería, compatriotas, dormirnos en los laureles. No, la batalla no ha terminado. La batalla verdadera apenas comienza. Hugo Chávez indicó que el año comenzará con una fuerte dosis de ofensiva política. Polución, el camino venezolano de esa revolución está trazado. No vamos a ir a las armas, no. No vamos a tomar la vía de Colombia, no. Ni de Centroamérica en su momento, no. Ni de Cuba en su momento, no. La vía que nosotros estamos impulsando y a la que el pueblo ha dado su respaldo, el respaldo más vigoroso que propuesta alguna haya tenido en este siglo, es la vía hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Entre tanto, Pablo Medina, quien coordinará el Comando Patriótico Pro Constituyente, indicó la misión que es iniciar un diálogo con los partidos políticos para que el referéndum se haga en forma consensual. ¿De qué Constitución estamos hablando? Y esto lo digo porque hay opiniones muy contundentes de última hora recogidas hoy en los medios de comunicación donde se dice que si no se hace una reforma constitucional esto sería lo equivalente a un golpe de Estado. A partir de este criterio, a partir de esta opinión, yo pregunto es que acaso la Constitución de 1961 no es hoy algo así parecido a una Constitución de letra muerta. Indicó que Venezuela se rige no por la Constitución Nacional ni por la Corte Suprema de Justicia o nuestros tribunales de justicia sino por los tribunales de Nueva York. El representante de Venezuela dejó de ser el procurador a partir de esos convenios con un procurador una oficina comercial en Londres. Y a partir de ese momento Venezuela puede ser embargada a sus bienes como en efecto una empresa venezuela ya fue embargada en el tribunal de Nueva York. Entonces, a partir de ese momento la Constitución es letra muerta. Fue derogada su inmunidad, su previsión y su soberanía. De igual forma, el próximo viernes será instalada la Comisión Presidencial Constituyente que a partir del 2 de febrero sustituirá la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Compre.